El director del Servicio de Salud de Osorno ratificó durante esta jornada la próxima construcción de los hospitales interculturales Misión San Juan y Quilacahuin, dejando de lado de esta forma los rumores que ponían en duda la realización de estos proyectos. Nelson Bello señaló que es importante que las autoridades se informen por los canales adecuados y entreguen la información correcta a la comunidad, de manera de no generar dudas y sembrar desconfianzas en los usuarios. El primero es hacer un llamado a las autoridades, sobre todo a los representantes, a actuar con responsabilidad. Nosotros no podemos estar planteando que íbamos en una línea y en otra cada rato. El Servicio de Salud está comprometido con sacar los dos hospitales interculturales, ellos están incluidos en los programas. Los dos hospitales van a quedar construidos dentro del periodo de gobierno. Acabamos de terminar la licitación y se entregó el informe final de los diseños y probablemente dentro de unos meses sacaremos la licitación de la construcción. Por lo tanto, según nuestro programa y como está planteado desde un comienzo, los hospitales debieran empezar a construirse entre diciembre y enero próximo. Los dos hospitales en forma paralela. Así es que me gustaría básicamente decirle a los vecinos de San Pablo Costa y de San Juan de la Costa de que van a tener su hospital tal como nos hemos conversado y llamar además a las autoridades a no desinformar y no generar esta incertidumbre en la población, sino que la información está disponible, nos pueden preguntar. Nosotros avanzaremos mejor también informando, digamos, respecto del cronograma, cómo se va cumpliendo. Pero yo creo que es tremendamente importante, sobre todo por el crimen de incertidumbre global que existe, el no dar señales equívocas, digamos, porque al final quedamos nosotros como que estuviésemos absolutamente mintiendo y eso no es verdad. Los hospitales se van a construir, están los recursos y está absolutamente clara la forma, cuándo y cómo. Hace unos días la subsecretaria de redes asistenciales del Ministerio de Salud, Angélica Verdugo, también había enviado un mensaje a las comunidades y autoridades de los sectores que serán beneficiadas directamente con la construcción de ambos hospitales, señalando que estos proyectos comenzarán durante el presente año y estarán listos antes del fin del periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Yo quiero señalarle a las comunidades de Quilacahuina y San Juan de la Costa que en relación al compromiso de gobierno de construir estos establecimientos hospitalarios dentro de este periodo de gobierno, estos establecimientos tienen plazos de construcción breves por el tamaño, de no más de 24 meses. Hoy día se está terminando su etapa de diseño y estimamos que la licitación de las obras de estos hospitales se va a realizar en el mes de agosto del presente año. Por lo tanto, dentro de este año se inicia la construcción de estos hospitales y ellos van a estar finalizados a fines del año 2017, entendiendo que nuestro gobierno finaliza en marzo del 2018, esperamos tener todas las condiciones para poder entregarle a la comunidad estos hospitales antes de que finalice nuestro periodo de gobierno. Yo creo que es bueno señalar que en el caso del hospital de Quilacahuina, este es un proyecto que nosotros estamos adelantando para cumplir con el compromiso con estas comunidades de poder entregar este futuro hospital antes de que termine el periodo de gobierno. Así que yo quiero manifestarle a la comunidad de Osorno y a estas comunidades en específico de Quilacahuina y San Juan de la Costa que el gobierno cumple sus compromisos y que prontamente ustedes van a ver cómo se inicia la edificación de estos nuevos establecimientos que van a ser tan beneficiosos para comunidades que han sido tan largamente postergadas en términos de las condiciones de satisfacción de sus necesidades de salud. Durante la jornada también se realizó la firma por parte del director del Servicio de Salud de Osorno de los proyectos de desarrollo de arquitectura y especialidades realizados por la empresa Idelbranch para solicitar los respectivos permisos de edificación en los municipios y entidades involucradas. Los hospitales de Quilacahuina y Misión San Juan comenzarán su proceso de construcción a más tardar el día 20 de diciembre del presente año.